Cafecito Cultural Dominical 3 de septiembre de 2023. Muy buenos días, mis queridísimos hermanos, amigas de Panamá, de América Central del Caribe, de América del Sur, de todos los países, de Norteamérica, de todos los continentes del mundo, a donde llegue alguno de los audios de los cafecitos. Cafecito ya famoso por el sorbito. Así que usted disfrútenlo cada mañana con lecturas, con reflexiones desde la liturgia de la Palabra de Dios, establecida por la Iglesia Católica, pero abierta a muchas personas que no son católicas, o católicos e incluso no creyentes, digamos, en Cristo o en las Sagradas Escrituras, pero que pueden captar de que este es un mensaje que lleva al bien, porque la Palabra de Dios no puede sino buscar el bienestar del hombre. El criterio de la moral cristiana es que el hombre es el centro y el fin de todas las instituciones. En clave bíblica es que Dios hizo toda la creación, todo lo que hay en el mundo, en función de un pacto de amor con el hombre a quien creó y a quien ha salvado, a nosotros. Esa es la gran historia de la salvación, que Dios ha creado todo en función nuestra, pero obviamente hoy tenemos que seguir analizando cómo la hemos administrado, porque hemos sido puestos como administradores de esos bienes, no sólo para unos cuantos, sino para todos, hoy decimos la casa común, el universo, y está sufriendo, por cierto. Toda esta región está pasando los problemas del fenómeno del niño, el cambio climático, y necesitamos ser muy creativos para seguir produciendo la comida, ser muy creativos para seguir encontrando los mecanismos para vivir y recuperar, si podemos, si es que podemos rescatar el planeta de esta situación que está viviendo, y podemos asegurar el alimento para todos los seres humanos. Estos son retos serios, seguridad alimentaria, pero con cuidado del medio ambiente. Bueno, por esa razón, hoy en honor de todos los caficultores del mundo entero, y de todos los agricultores, y de todo aquel que emprende un negocio noble y legal, voy a cantar de Hugo Blanco, dice que es venezolano, compuesto en el año de 1958, moliendo café, como quisiera que esta región de por acá, indígena, volviese a recuperar la cultura del café, ya lo estamos viendo, cómo se está sembrando café, acá en el caso de Fuso Debe, estamos en esa línea, estamos produciendo nuestro propio café poquito a poco, y sobre todo multiplicándolo en nuestros viveros, para que la gente pueda tener su cafecito, porque está caro el café, el café, el buen café es caro, por ahí venden unos que los mezclan con otras cosas, pero eso no está muy bien, a mí me encanta, como a usted también le encanta el café, en su pureza, por eso, hoy, ahí con ese ritmito bien sabroso, no sé ni cómo se llama el ritmo, pero es, moliendo café. Cuando la tarde languidece nace en las sombras, y en su quietud los cafetales vuelven a sentir, esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir, una pena de amor, una tristeza, lleva el sambo manuel en su amargura, pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece renace en las sombras, y en su quietud los cafetales vuelven a sentir, esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir, una pena de amor, una tristeza, lleva el sambo manuel en su amargura, pasa incansable la noche moliendo café, cuando la tarde languidece renace en las sombras, y en su quietud los cafetales vuelven a sentir, esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir, que en el letargo de la noche se deja sentir. Hombre, esta semana ya haciendo numeritos de la cena Fuso D, me gusta compartir con la gente, cuando tenemos estas donaciones así masivas, que mucha gente participa como comprando el boleto, y asistiendo a la cena que fue el 19 de agosto, pero muchos no pudieron hacerlo, pero fueron tan generosos que dicen, yo envío la transferencia, que otro la disfrute, o que aumente, incremente, digamos, los ingresos que Fuso D necesita. Pues, uno ve, es un trabajo grande, 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 y podemos mejorar ese ingreso para que todos los proyectos que son costosos, las fuentes de financiamiento de estos proyectos no pueden venir solo de una parte, eso tiene diversas fuentes y diversas acciones y gestiones para nosotros sacar adelante, que esto no es nuevo, esto comenzó hace 21 años, en el año 2002, así como Pastoral del Dolor, y luego nos convertimos en Fundación en el año de 2012, pero ha sido un trabajo incansable cada año de búsqueda de los recursos, entonces, allí les envié los números deseando dos cosas, primero agradecer e informar, no tenemos nada que ocultar, y decirles que ya nos vamos a preparar para encontrar esos padrinos con tiempo, creo que en un mes a más tardar le daré la fecha de la próxima cena, y para ver quiénes quieren anotarse como padrinos para esta actividad, cosa que todos los gastos, por lo mínimo para comenzar todos los gastos de este evento, sean cubiertos por los padrinos, y que nos quede un poco más de ganancias, porque son muchos los retos, miren, yo diría que hay cuatro ejes muy importantes en FusoD, sobre todo en este momento, este año ha sido un año grande, en que estamos invirtiendo en trabajo, estamos invirtiendo, haciendo un aporte a contribuir al cambio climático, hemos transformado prácticamente toda la finca agropedagógica, Padre Pedro Julsebosch, en Cerro Plata, en un gran vivero, con más ofertas de árboles a buenos precios, maderables, frutales, ahorita estamos en esto, tenemos que tener paciencia, pero lo que es la fruta, es alimento también, pues eso tiene hasta tres propósitos, muchas veces los frutales, bueno, nos dan las frutas para comenzar, valga la redundancia, pero también nos dan madera, la gente necesita fuentes de energía, porque aquí no todo el mundo tiene un tanque de gas, y va a la tienda a comprarlo, son algunas personas, la mayoría de la gente sigue usando la leña, y no los podemos condenar por eso, entonces necesitamos sembrar árboles para que haya esa fuente de energía para cocinar, pero al mismo tiempo la reforestación de las fuentes, de las áreas que están áridas, necesitamos transformar, aquí en Panamá, sinceramente tenemos mucha tierra baldía, cuando uno maneja y conoce este país, se da cuenta que de un lado a otro, que es una S acostada, a ambos lados hay tantas tierras, y en realidad este país no está muy poblado, no pasamos más que de cuatro, no llegamos a cinco millones de personas, aquí lo que hace falta es creatividad, educación, ese espíritu emprendedor, yo lo reconozco, y por eso digo que estamos produciendo, ahorita mismo nos hemos metido con, a producir pitaya, que tiene ahorita, bueno, es una fruta muy noble, muy buena, muy rica, yo invito a que usted la pruebe, aunque está cara, y si producimos más pitaya, pues bajará un poco el precio, pero que alcance para cubrir los costos, y sobre todo el duro trabajo de la gente del campo, a mí me da una cosa, cuando yo voy a ver mis propios colaboradores, como aguantan el calor y el peso del día, pero allí tenemos más de 200 pitayas, bien sembradas con su tubo, con, de sostén, con su, con su mecanismo que tiene, tiene su, su árbol allí de macano al lado, su tronco, para que ella se pegue, es como un cactus, y deseando que tanto tengamos fruta, pero sobre todo la intención es tener la semilla, para multiplicar y poderle ofrecer a la comunidad, de la misma forma, ya no solamente estamos produciendo flores, y a propósito, si hay muchas flores en este momento, estamos en un mes que si queremos sembrar, ahora la gente se ha aguantado tanto, y se entiende, es que no está lloviendo mucho, llueve, pero no es como otros años, entonces hay que ver como ahorramos agua, reservamos agua, lo que se llama las cosechas de agua, allí estamos trabajando en otro tanque de agua, otra reserva, porque hay que reservar agua, y hay que tener riego, no se puede sembrar sin riego, imagínense, y aún así hay tantos riesgos para la agricultura, entonces les decía que nosotros, estamos en esa tarea, en un área, que está catalogada en este país, como área de las tierras más difíciles, en la producción más ácidas, y áridas como es Cañaza, y parte de la comarca, aquí en esta región, por el lado de Veraguas, pero, también podemos demostrar, cómo con paciencia, con dedicación, con trabajo, o con abonos orgánicos, se puede regenerar los suelos, e insisto, nosotros, ¿por qué estamos en esta línea? Porque producimos el abono, del lombricomposo, esto no es fácil, porque son delicadas las lombrices, cualquier cosa, las afecta, entonces hay que cuidarlas mucho, para producir ese abono, que luego va a la tierra, a las plantas, para mejorar su producción, y sobre todo, va a regenerar los suelos, que están tan desgastados, por la deforestación, y por el uso de químicos, y a la par, pues está el tema, de la famosa, seguridad alimentaria, que no quiero repetirlo así, por así, sino es que es, la seguridad de la comida, pues de nuestra gente, aquí hay mucha gente, que me pide trabajo, es verdad, que muchos me piden comida, y yo sé, que no pueden trabajar, porque están enfermos, y gracias a las personas, que colaboran, para que yo pueda tener comida, yo no puedo darme el lujo, de solamente decir, que yo tengo que enseñar, a la gente a pescar, y no darle el pescado, yo tengo que hacer, las dos cosas, porque, porque en mi corazón de pastor, yo no puedo ver, una necesidad, un niño llorando de hambre, y salir filosofando, lo siento, pero esto no quita, que el enfoque principal, y ahí está el programa, de campesino a campesino, que está llevando saberes, prácticos, ancestrales, como era antes, que no había esos abonos orgánicos, y había otros métodos, para cuidar la naturaleza, e incrementar los rubros, rubros es, cada cultivo, cada árbol, de la fruta diferente, hombre, me regalaron mangotín, tengo semillas de mangotín, ahí estamos tembrando guate, vamos a tener en ese vivero, cosas increíbles, frutas, que ya se están perdiendo, allí las vamos a encontrar, la pomarrosa, la famosa pomarrosa, o también le llaman manzana de agua, en fin, hay tanto, estoy tan emocionado, miren, entonces claro, que todo esto, tiene que ser un proceso educativo, a la vez, en el caso de Cerro Plata, este servidor, tiene una finca agroturística, digamos que eso, estoy buscando, que sea mi sostén, porque yo también, tengo que vivir, pero poner a vivir, a personas, que colaboran conmigo, a través de un proyecto, una empresa honesta, de agroturística, reconocida ya, y hace poco, del mismo ministro, de desarrollo pecuario, allá en la Villa de los Santos, recibí, la recertificación, como una de las fincas, de las pocas, creo cuatro, en Veraguas, que ha sido nuevamente certificada, para brindar ese servicio, de, el agroturismo, entonces, esto es un reto, porque aquí estamos preparando, jóvenes, sobre todo gente, las nuevas generaciones, para atender al cliente, en una dinámica, también, de invertir, en la educación de ellos, aprendiendo inglés, y, y tenemos que desarrollar, también la otra parte, la dimensión del arte, de la música, del arte, el arte culinario, saber cocinar, la arquitectura, la belleza, la pintura, entonces, tenemos mucho que aprender, este país, tiene un gran potencial turístico, esto no es una nueva noticia, para los panameños, pero estamos como dormiditos, porque aquí, el potencial, nos lo ha dado Dios, la naturaleza, pero lo otro, tenemos que ponerlo nosotros, es nuestro cambio de actitud, de que si podemos, tratar mejor a la gente, que no digan, que nosotros somos, que no tenemos buenos modales, tenemos que cultivar, los buenos modales, que sintamos, que se nos sobren las palabras, el gracia, por favor, que con mucho gusto, que si hay en otros países, y que nos dan muchas enseñanzas, y les agradezco, a todos los países, que nos enseñan a nosotros, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que mejorar, para hacer de Panamá, un verdadero atractivo, no un turismo, de destrucción, de la naturaleza, sino, no un turismo malo, de gente mala, sino un turismo, de disfrute, de la comida, de las tradiciones, de la naturaleza, y que sea, pues, con un precio, con un costo, razonable, pero que también, pueda sostener, una economía, bueno, gracias, gracias, voy a cantar ahora, me voy, para Argentina, voy a cantarles, el tango, Caminito, de Enrique, Medina, dice, pero eso, a ver, aquí hay historia, del Caminito, dice que, es letra de Gavino Coria Peñalosa, y está inspirada, en un desencuentro amoroso, que tuvo como escenario, el Caminito de Olta, en La Rioja, en 1903, imagínese, entonces, luego se encontró, este poema, con el Juan de Dios Filiberto, entonces, de ambos, letra y música, es de estos autores argentinos, que lo disfrutemos, che, saludos, Caminito, que el tiempo ha borrado, que juntos un día, nos viste pasar, he venido, por última vez, he venido, a contarte, mi mal, Caminito, que entonces, estabas, bordado de trébol, y juncos en flor, una sombra, ya pronto serás, una sombra, lo mismo que yo, desde que se fue, triste vivo yo, Caminito, Amigo, yo también me voy, desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, Caminito, adiós, Caminito, Caminito, que todas las tardes, feliz recorría, cantando, mi amor, no le digas, si vuelve a pasar, que mi llanto, tu suelo regó, Caminito, cubierto de cargos, la mano del tiempo, tu huella borró, yo a tu lado, quisiera caer, y que el tiempo, nos mate a los dos, me mató el tiempo, y no me alcanzó, les deseo, tanto bien, saludos, y cariño para todos, y que todos, los negocios, correctos, sigan prosperando, para el bien, de los seres humanos, bendiciones.